Muy buenos días, jóvenes de la clase 2006 y revisos familiares de los jóvenes que participan hoy en el proceso de selección del Servicio Militar Nacional. Tramitar la cartilla militar es un deber que los mexicanos debemos realizar, así lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo quinto. Para dar cumplimiento a este proceso constitucional, el Gobierno Municipal de Tecubilco, que encabeza el licenciado Miguel Roberto López Figuera, ha determinado crear la Junta Municipal de Reclamamiento para organizar este trámite y así apoyar a los jóvenes de edad militar y remisos para obtener este importante documento para los mexicanos y en particular para la población tecubilquense. El día de hoy nos concentramos en este recinto para realizar el sorteo y con ello determinar quiénes serán los afortunados de realizar el servicio requerido. La realización del Servicio Militar Nacional tiene varios objetivos a lograr para los jóvenes mexicanos, entre ellos, el formar ciudadanos responsables, íntegros, con valores y virtudes, disciplinados, respetuosos de los derechos humanos y comprometidos con la igualdad de género, por lo que con decisión y constancia se puede lograr. Ahora, escuchemos el mensaje de bienvenida a este evento, a cargo del licenciado Edgar de Líos Valadez Uribe, secretario del Ayuntamiento. Muchas gracias, estimados jóvenes conscriptos, autoridades militares y civiles, queridos asistentes, quiero iniciar agradeciendo la presencia de nuestro capitán primero de Infantería, Eladio Morales Hernández de Noventa Batallón, por supuesto de mi querido amigo el maestro Rodrigo Benita Rivera, que es nuestro primer regidor, del profesor Teodlo Bences Jaimes, que es nuestro jefe de departamento de la Junta de Recultamiento, y yo siempre le digo que es el asesor de esta secretaría. Es para mí un honor darles la bienvenida a nombre del señor presidente, el licenciado Rigoberto López Rivera, en este importante evento del sorteo del Servicio Militar Nacional. Ustedes saben que en el señor presidente siempre encontramos una mano amiga dispuesta a colaborar, apoyar a la medida de lo posible. Hoy nos reunimos para cumplir con un deber patriótico, que fortalece nuestro compromiso con México y con los valores que nos unen como nación. Este sorteo no solo es una obligación constitucional, sino también es una oportunidad para que cada uno de ustedes demuestre el amor por la patria, su disciplina y su dedicación al servicio de la comunidad. Quiero agradecer a todos los presentes por su participación y apoyo. A los jóvenes conscriptos les deseo éxito en esta etapa y los invito a vivir esta experiencia con orgullo y responsabilidad. Mucha suerte a todos. Muchas gracias. El servicio militar pretende también fortalecer en los jóvenes sus valores morales, cívicos y éticos, el respeto por los hijos de los patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y el amor a la patria. Hoy, escuchemos las indicaciones del proceso de sorteo que hoy realizamos a cargo del capitán primero de infantería, Eladio Morales Fernández, del 90 Batallón, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Antes que nada, buenos días a todos pobres. Están a punto de realizar este acto que es de relevancia para México, para la juventud de México. Es una obligación constitucional, como ya dijo aquí el secretario. Y para mí, lo que me queda decirles es suerte, éxito. Y si después de este sorteo que se lleva a cabo, alguien o alguno de ustedes desea abrazar la carrera de las armas, con gusto lo estaremos esperando en esta institución centenaria como lo es el Ejército Mexicano. Mucha suerte y felicidades a todos por el simple hecho de estar aquí. Recuerden que los jóvenes que realizan su servicio militar en el país, nuestra patria puede disponer de recetas para coadiguar en la seguridad y la defensa de la nación. Así también, para ayudar en casos de desastres naturales. Sin más creámbulos, vamos a dar inicio con el sorteo. No sin antes desearles suerte a todos los participantes. Recuerden que nuestro país, y en particular nuestro municipio, espera mucho de ustedes. Antes de iniciar, quisiéramos pedir, ¿quiénes de los jóvenes están dispuestos, que nos digan levantando la mano, a realizar el servicio sin participar en el sorteo? Ya se acercó uno, aquí está, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy bien, siete, ocho, nueve. Ellos no participan en el sorteo porque van directamente a hacer el servicio militar. ¿Sale? Hay varias cosas a las cuales pueden dedicarse después para obtener ingresos para su familia. Así que es la oportunidad. Es la oportunidad de que puedan pasar ese proceso de aprendizaje. Buenos días. Aquellos jóvenes que van a realizar el servicio militar o extensión voluntario, les quiero de favor que se sienten en un lugar, a mi mano derecha, para poder al final identificar quiénes son los elementos que levantaron la mano y posiblemente tenerlos aquí identificados. Sí, si los jóvenes que nos dijeron pasen de este lado, por favor. Y nuevamente un aplauso fuerte de los presentes para ellos. Bien, vamos a ir pasando lista a los jóvenes, a todos los presentes. Los vamos a ir llamando y les pedimos, de favor, estén listos, estén atentos para hacer más ágil el sorteo. Van a pasar aquí al presidio. En esta caja están las pelotitas negras y blancas. Quienes tengan la boleta negra van a pasar a hacer el servicio militar. ¿Al revés? Ah, perdón, los de bola blanca van directamente a hacer el servicio y los que tengan bola negra solamente participan en el proceso de trámite pero no asisten a hacer el servicio militar. ¿Sale? Suerte a todos. Pasamos, invitamos en primer lugar al joven Yael Daniel Marrón Mejía. Pues, suerte, con suerte iniciamos y él no hace el servicio militar. Estén pendientes también porque en el mes de diciembre de 2025 les van a llamar para que vayan a recoger su cartilla liberada. Estén pendientes, por favor. Bien, pasamos ahora con el joven Fabián Cipriano Martínez. Bola negra también. Creo que todos los primeros van a ser los desafortunados. Participa ahora el joven Miguel Marrón de Local Policias. ¿Le tocó bola blanca, amiga? ¿Va a salir? Ángel de Jesús Salgado López. Les comento que algunos jóvenes no están presentes por cuestiones de salud, por cuestiones de estudio y habrán de pasar sus familiares a sacar la pelotita que les toque. Tengo conocimiento por lo menos de dos, tres casos que van a pasar familiares. ¿Se ha salgado, López? ¿Se ha salgado? Osvaldo Marrueta Ríos. Ah, es de los que... En la lista. ¿Nos pasa el hijo con tu cartilla? Pásale con tu cartilla. Traigan su cartilla para que las sellen. Todas las cartillas tienen que irse selladas el día de hoy. Tengan presente, por favor, que no nos falte ningún joven. Pasa ahora el joven Iker Ronaldo Enciso Hernández. Para los que no estuvieron presentes, hace ratito que se les dio la indicación. Hola. ¿Qué color? Blanca también. Los que no estuvieron hace ratito que se les dio la indicación, estén atentos. Durante los cuatro sábados, cuatro domingos del mes de enero, van a asistir a las instalaciones del 90 Batallón, allá en San Miguel y Están, van a entregar su cartilla, por favor, para que se inicie el proceso del servicio militar. ¡Gracias!